24 de abril de 1995 Presentación del libro de poemas Beso Eterno del poeta Mario Santiago Pueblo de Patinetas Comentarios de rock, trova y cultura ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién te ha dado el derecho de creer que la vida es como tú crees que es? ¡Suscríbete al canal! La cueva de Alibaba se frota en los labios a la primera gota de la palabra orale. El abracadabra es eso, una pirecua que pellizca al lago, el hongo que borra la distancia entre tú y el cielo. Las llaves se hicieron para las celdas, las criptas y los traspiés. Nosotros somos perros de lote baldío, excrementos de azar y viento, ladrillos viajando al sol, vivos incluso muertos, piruetas del al revés. La antifrontera, la niña-niño, el cual es quien. Entras y sales, pa' que grilletes. Desicuta y haz tu voz suave, goza a tu hembra, muerde este hijo, escupe lupe tu cinchalumbre. La vida pétalo respira garrape, sin medias tintas, sin escafandras, opio en su jugo, tal como es. La vida pétalo respira, muerde este hijo, tal como es. Los amigos son tan, pero tan espeluznantemente bellos, que yo les gritaría bienvenidos. Gozoso, lleno de lágrimas, así vinieran del infierno. El recuerdo de John Keats y Percy B. Shirley. Va por ti, Jesús Luis. Cosquillaste el número hora cero de la muerte. Le dijiste una ola muy despacio y muy segura. Tu barba roja, tu barba roca, tu barba rola, destapaba alcoholes, se abonaba a sí misma. Solitita, carbonera, brutalmente, a sí misma se cremaba. Latido intenso del estirpe, pajarraco, bailarín inmóvil en los patios del abismo. Vómito rodante, sin público, sin grupis, ni una sola pluma. En tu cachucha de polvo, enamorado, abrías la boca y te faltaban dientes. Tus pantalones se licuaban sin su cuello de botella. La embriaguez fue tu debilidad y fue tu fuerza. Tu cangrejo sin patas, tu buen lodo curativo. Soles con pestañas de luna acompañaban el vals de tus hastíos. Músicas próximas al rayo, tritando sin aire que sólo tú veías. Aquí, que rompa tu risa la ranura. Que tus albures de humo descalabren la rocola. La mano y la tras, la mantis religiosa y el trishtrash. Te los has ganado tatuado muy en ti, con el pellejo pelado a picotazos. La nalga y el garfio de la vida, ya no pueden expulsarte o negarte la regia efusividad de un sombrerazo. Si la muerte se te mueve, si la muerte se te muere, estámpale un coscorrón y tres besotes. Pasado el carnaval, ¿por qué vamos a excluir a la peste de esta fiesta? Tú, que te sabías tan a pulso las manías agujero, las obsesiones arena convulsiva de nuestra hermanita la energía. Apostaste a poblar los hoyos negros. Sabías que hasta las aguantables estrellas maromeras podían susurrar ño 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 ño. Con el solo calambre de las piernas, que se fiso del humor que salía de tus braceros. ¿Onde ondean a estas horas tus pulposos ligamentos, tus amigos de este espacio despacioso, tus cuatreros con tlapaches de este sótamo apedreadamente antiescultórico, tus carnales cara e foca, tus camisas entreabiertas, encantados cancioneros calentura, te abrazamos y enjuagamos. Somos monstruos espumeantes en el logos del rocío. Los foforas que te silban vida y liota. El uno y el tres jardinean en laberinto. La liebre de marzo restalla sus seis dientes. Toda mosca besa su cristal, sus pedregales. Difícil es decir ya no unos vicios. Hermoso Jesuís, casi tú mismo. Cuando llueve suavemente sobre la ciudad y la noche se ilumina con la electricidad del agua, los pájaros se esconden. Mario Santiago con sus crines tiene una visión diferente de la poesía. No tiene definición, pero vive intensamente su escritura. Pueblo de Patinetas es un programa del Departamento de Información Cultural. En los controles, el ingeniero Luis Luna. Beso eterno de el poeta Mario Santiago lo puede usted conseguir en la librería Madero. Para Radio Educación, Rafael Katana. Gracias por ver el video. Gracias.